Soy un pixie de tu día en Escocia y aparte de hacer una comunidad estupenda, Marta lo que consigue con la pasión que transmite hablando de ese país es que tenga muchas más ganas de volver. Me aporta el conocer aún más y el querer conocer yo personalmente aún más. Y ahora lo que tengo ganas es de repetir, pero con la guía, de hacer esta ruta con su guía, que es totalmente reencomendable, es increíble. Después de haber estado una primera vez, me da más pena aún no haber estado con la guía. Así que nada, estoy contentísima de ser un pixie y de pertenecer a esta comunidad.